Me hablas de la macroeconomía, de casas de intereses, me guardaste, hablas de la infracción, escalabro, bolsacil, el 9 mayor, los extracerales, valores cotizables, y los 35, y no se que Dios, hablas de fondos de inversión, hablas de opas de exclusión, sistema de mercantil, fisiogracia eutívor y déficit, bols de estado, letras del tesoro, impacto económico, y no se que Dios, Pero yo sé, del día a día, de trabajar de sol a sol, y ofrecer en mi cuerpo al sistema Pero yo sé, del día a día, de trabajar de sol a sol, y ofrecer en mi cuerpo al sistema Pero mi mente, no, 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 no Las ganancias del mercado personalizar Mientras tanto los errores del mercado vuelven a socializar Mis impuestos destinados a fracasos del mercado Reservas, reservas, reservas federales, valores cotizables Y el 35, y no sé que Dios, y no sé que Dios Pero yo sé, del día a día, de trabajar de sol a sol De ofrecer mi cuerpo al sistema Pero yo sé, del día a día, de trabajar de sol a sol De ofrecer mi cuerpo al sistema Pero mi mente no, no, pero mi mente no, no Es lo que tengo, es lo que me queda a mí Es mi defensa O tenéis mi cuerpo, mi tiempo también Y si desde es mi mente, nunca la obtendréis Pero mi mente no, no, pero mi mente Pero mi mente no, no, pero mi mente